¡Suscríbete! 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 Yo ya la por Yo ya la por Mamu mi Rosalia Que ya busas serida Na pek sasí yoragi Si yoragi Asi yoragi Diren 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 Diko, 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 Kaui Chinerado, Kaui, Diko, Diko, Kaui Wakiso Wakatazi Yakaui Muta 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!